¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? En este mundo peligroso En el mundo es que tan rindo El de temblada tu guarida Con pasivos de tu moneda Con este magnetismo Que sigue bajando, nena Con este magnetismo Que sigue bajando, nena Si te va a cuidar ¿Vale? Gracias por ver el video.